Los asesinos son asesinatos. ¡Asesinos! 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 ¡Con todos, con todos, con todos! ¡Son asesinatos! ¡Rocha, cobertura! ¡Son asesinatos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Toda la persona que sea humana, Toda la persona que dentro de su pecho tenga un corazón. Los pobres no somos animales. Los ricos tienen sus viviendas porque en un momento de la vida han trabajado, han sabido ganarlo y se han podido comprar sus viviendas. Los pobres hemos tenido que venir a esta empresa, pedirles ayuda. En su momento nos dieron la ayuda, gracias, gracias, les damos las gracias. Pero que al cabo de los años, con tantos problemas que tenemos, con enfermedades en nuestras casas, nuestras familias han crecido. Que digan que por cuatro recibos que asciende a 900 euros, que una mujer con familia numerosa se tenga que suicidar. Por favor España, abre tu boca y vocea. ¡Asesino! 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 Municipal de la Vivienda y están viviendo, están vendiéndose esos pisos, pisos que llevan ya alquilados. desde hace, porque el Lamparo llevaba 24 años con su piso alquilado. O sea, no estamos hablando de un día ni de dos. Y de golpe y podazo dicen que no hacen renovación del contrato. Cuando yo te puedo demostrar hasta contratos en el de Miguel Ángel, que era con opción a compra. O sea, tampoco han podido ejecutar la opción a compra, porque no la pueden ejecutar. Claro, también ellos no van a ir, y lo que ya se sospecha, que es muy claro, porque si la empresa municipal de la vivienda te coge y te vende una casa, el primero que tiene opción a comprar esa casa es el mismo inquilino. No se lo han dado. Pero si venden un edificio, se salta en esa norma. Puede ser que se esté vendiendo ese edificio. Yo me llamo Dolores Ferrer. El día 13 tenía el desahucio con la empresa municipal de la vivienda. Tuve que ir al juez, hablé con el juez. El juez me ha parado de momento sin fecha mi caso. Desde que estoy con la plataforma he tenido mucha ayuda. Yo quiero decir a todas las personas que están en la situación, igual que la mía, que sí que hay ayuda. Que no se hundan, que no hagan locuras. Que hay que luchar, pero luchar bien, no quitándose la vida. Hay que luchar todos juntos, porque todos estamos en la misma situación. Y tenemos que estar todos juntos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo soy María Isabel Rodríguez Romero. También tengo número. Bueno, tengo el 25 de este mes, desahucio. Tengo que decir que la lucha es muy dura para aguantarla psicológicamente. Vale, veis nuestras caras, por dentro y por fuera. Pero es igual, no estamos solos. No estáis solos. Hay mucha gente cada vez que se acerca más. Hay que hacer caso de ellos, no desviarse ni para un lado ni para otro. A veces te quieres ir, marcharte. No, eso es lo que quieren. Todos juntos. Lo vamos a conseguir. Si no es hoy, mañana. Hola, conveneros y conveneras. Ya soy a tarde. Lo tengo el mismo problema con la casa. El día 13 es el día de desahucio mío. Y yo con los cuatro niños, al principio tengo mucho miedo, porque yo sola aquí. Pero bueno, el día que me acerco a la plataforma, gracias a ellos me ayudan para pararme el primer desahucio y el segundo. Y me voy a seguir con esta lucha con todos para que paramos para siempre y quedamos en nuestra casa.